...por lo menos una vez al día, o en la mañana muy temprano, o ya en la madrugada, me pongo frente al cielo solo por lo menos cinco minutos a respirar, a orar y a escuchar el corazón, el corazón nuestro y conectarlo con la fuerza de Dios y escuchar la voz de Dios para ser mejor cada día, y le pido a Dios todos los días sabiduría, luz, que me dé fuerza para poder proteger a este pueblo, para poder amarlo, para poder estar a la altura de mi comandante Hugo Chávez y esta responsabilidad. Esas bendiciones pídanlas a ustedes todos los días para que ustedes vean. Es algo, bueno, tonificador, pues. Uno queda repotenciado. La reflexión, el escucharse a sí mismo, el escuchar la voz de lo más grande de nuestro Creador. Poco a poco, el cultivar, el cultivar los valores más supremos que puedan existir, que es Dios nuestro Creador. Y es practicar su palabra, porque a veces ustedes saben que hay muchos fariseos, ¿verdad? Hay muchos fariseos que andan por allí con una túnica y lo que andan es buscando billetes, negocios. Ustedes saben, afortunadamente tenemos un pueblo lleno de valores cristianos, porque nuestro comandante Chávez, además de la gran revolución bolivariana que hizo, nuestro comandante Chávez fue el más grande cristiano que jamás se haya conocido en la tierra venezolana. Un cristiano auténtico, practicante de Cristo, de su doctrina, de su humildad. Cuarto punto, la paz desde adentro, construir la paz. Quinto punto, la economía comunal. Yo quiero que ustedes pongan en su plan allí, que sectores de la economía de verdad, verdadita, no nos caigamos a coba, compatriota. Tenemos que ser muy certeros en lo que nos planteemos hacer. ¿Qué sectores de la economía vamos a desarrollar en cada zona y en cada corredor? ¿Qué sectores de la economía comunal productiva? Lo primero que yo les digo, la prioridad, la prioridad suprema, es la producción de alimentos. Entonces, ustedes díganme, ¿dónde vamos a colocar los organopódicos urbanos para la producción de alimentos en cada zona? Para que ustedes produzcan su cebolla, su ají, sus tomates, sus animalitos allí, sus pollos, sus gallinas ponedoras, con sus huevos criollos fresquecitos. ¿Y quién quita una que otra va a quitar, para producir su leche fresca ahí en la comunidad? La economía comunal, la agricultura urbana, pero además, ¿cuántas otras cosas podemos hacer? ¿Cuántas otras cosas podemos hacer? Se pierde de vista. La producción de textiles, de pantalones, camisa, zapatos. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es el plan de economía comunal de este primer corredor del Estado de Aragua? Y cuenten con los recursos y el apoyo para desarrollarlo. Vamos a hacerlo. Yo los convoco a que lo hagamos. Bueno, compañeros. Vamos a pasar a un video especial que se acaba de hacer de este corredor. Me siento y vamos a conectarnos con el segundo corredor del Estado de Aragua, pendiente. Pero por ahora, antes de pasar a este video, quiero dejar constancia para la historia de que dejo activado formalmente el corredor número uno del Estado de Aragua, acá, desde Caña de Azúcar, y aquí, hacia la ciudad comunal del futuro socialista. Los felicito. Vamos, video, adelante.